Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a AutomovilismoCanario.com y hoy queremos hablar con un copiloto que la verdad que lleva un tiempo haciendo las cosas súper, súper bien y que este pasado fin de semana tuvo una oportunidad muy, muy buena de haberse acercado a lo que podría haber sido la primera victoria junto a Sergio Fuentes. Hablamos de Lanzaroteño, Arida y Bonilla, que lógicamente tiene que estar súper contento cómo le van las cosas, pero como digo, siempre queda ese punto final, esa victoria final y como digo, bueno, al menos lo han intentado y en esta ocasión Víctor Abreu dos victorias en Granadilla, victoria también en el Rally Ciudad de la Laguna y desgraciadamente para nuestro protagonista. Y con él hablamos, Arida y Bonilla, muy buena. Hola amigo, buenos días, ¿qué tal? Bueno, que estuvo cerca, ¿no? Sí, estuvo cerca, la verdad que más de lo que pensábamos, pero bueno, al final, como nos dijo Enrique durante el fin de semana, pues un montón de pequeños detalles marcaron la diferencia y eso fue por lo que permitió a Víctor y a Luis a llevarse la carrera al final del día. Bueno, vamos para atrás. ¿Cómo surgió eso de lo de Enrique, no? Porque un montón de veces me pongo a pensar en Enrique, diría, y tú que lo conoces bien, que has estado al lado de él. Digo, yo, yo, Enrique va a asesorar a todo el mundo, que algún día a alguien le va a ganar, como sigue asesorando a tanta gente, ¿no? Sí, es curioso, de hecho lo hemos hablado, que bueno, que en este caso se dio la circunstancia de que no coincidían los programas, pero puede ser también que un rally coincida y seamos rivales, ¿no? Pero bueno, lo del tema de surgir, pues somos buenos amigos, tanto ser hijo de Enrique como yo de él y se planteó la posibilidad, ser hijo quería dar un pasito más, ser hijo sabe que Enrique es conocedor de los tramos y que le podía aportar mucho y bueno, así nació todo y creo que fue un acierto, sinceramente. Es decir, nos aportó muchísimo durante la semana, nos dio ese plus que nos hacía falta para seguir escalando peldaños y la verdad que esos 20 años que tiene en la mochila, pues se notan y obviamente tiene muchísima experiencia, que conoce mucho las carreteras, conoce mucho el comportamiento de los coches y te digo, te transmite esa seguridad para hacer determinadas cosas que si no te las dicen no te las crees porque no es lo mismo que alguien te diga que esa curva la puedes pasar en quinta y a fondo a que te la tengas que imaginar, entonces bueno, te da ese empujoncito que hace falta y creo que a Sergio le ha venido muy bien y bueno, ahora toca, como se suele decir, lo importante no es llegar sino mantenerse, entonces ahora nos toca mantenernos y ver qué va pasando. Pero en tu caso, por ejemplo, que tú fuiste copiloto de él, que ya tú tienes una experiencia después de haber estado con muchos pilotos, claro, esto que voy a preguntarte suena petulante, pero ¿qué vas a aprender tú más ya? O sea, alguien dirá, bueno, siempre se aprende, todos los días se aprende, pero ya tú has corrido con él, ya tú sabes mucho, ¿no? No, todos los días se aprende, yo todos los días aprendo cosas nuevas, aprendí muchísimo con él, de hecho, sin ir más lejos, él también no hace mucho se estuvo formando, fue fuera a formarse, yo había ido a esa formación en Italia en 2016, él fue hace poco y creo que eso no tiene nada que ver, es decir, al final fue una semana de debate, él decía una cosa, nosotros pensábamos otra y un poco entre los tres, pues sacar la mejor conclusión y de eso se trata, para nada, aquí nunca se deja de aprender, yo creo que incluso, seguro que la carrera antes de que me retire, seguiré aprendiendo igual y yo creo que esa es la base para crecer y para ser mejores, es decir, ser humilde, saber que aquí nadie sabe todo y para mí es muy importante asesorarme, formarme y si es de la mano de gente como él, pues encantadísimo. ¿Y viste alguna evolución, por ejemplo, durante el rally? Dijiste, esto lo hemos mejorado, esto se ha notado. Sí, por supuesto, por supuesto, la manera de ver la carretera, la manera de aprovechar la carretera, sobre todo de dejar correr el coche, de darle un poquito más de punch a la hora de correr y te digo, y eso es porque él nos transmitía la confianza de esto tienen que hacerlo así, se puede hacer así, entonces ya cuando vas con esa mentalidad es diferente y obviamente no es que nos haya tocado con una varita mágica y de repente las cosas, no, no, por supuesto, todo tiene que seguir mejorando, todavía nos quedan muchas cosas por mejorar, pero sí que hemos dado un pasito más y bueno, que te diga, te mando un mensaje antes de empezar un tramo y te diga, estoy en tal sitio, a ver cómo van a pasar por aquí, que no se les ocurra levantar aquí que esto es así, te da ese aquello de, bueno, vamos a hacerle caso que si él lo dice será por algo, ¿no? Entonces, ya te digo, todo suma y creo que es de esas cosas que son positivas y por supuesto que totalmente recomendable porque es una labor bastante buena la que hace. Bueno, con Sergio hemos visto que se da todo bien al Rally 4, se da todo bien al Rally 5, perdón, al Rally 5 se da todo bien también cuando era al Rally 3, no, me lío, sí, Rally 4, Rally 5, pero aquí hay muchísimas competencias, claro que es mucho más difícil el escalón, llamemos el penúltimo escalón, porque el último es el World Rally 5 o los Rally 1, pero aquí claramente se ve que también hay mucha competencia, aunque en este último rally da la sensación de que es el golpe definitivo, a ver si puede estar también ahí cerca, aunque a mí por lo menos me da la sensación que Enrique, Miguel, Cerny a día de hoy están en un escalón superior al resto. Sí, por supuesto, por supuesto que están en un escalón superior y bueno, pero al final es lo bonito de esto, el objetivo nuestro es llegar algún día ahí y es lo que estamos intentando y por eso estamos tratando de aprender de todo lo que se pueda. Obviamente no es fácil porque cuando empezamos la temporada, Sergio contaba con 170 kilómetros arriba del Rally 2, Enrique y Miguel, por poner un ejemplo cercano, tenían unos 2.000 y estamos hablando de que Enrique y Miguel son personas que tienen tres temporadas y media a lomos de un coche de esas características y nosotros llevamos medio año más las dos carreras que ya Sergio disputó a finales del año pasado. Entonces yo creo que es lógico tener un tiempo, darnos un margen y obviamente si nos subiéramos al coche y estuviéramos peleando con ellos, pues quizá igual es tenerlo en nuestro sitio, sino estar en un sitio más arriba, porque sería esa facilidad no es propia de alguien que está empezando y bueno, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, los pasos que teníamos que dar, hemos sido personas regulares, hemos intentado hacer nuestros Rally, hemos intentado no fallar, no chocar, que eso también es importante, no desgastar la carcera con golpes que luego te vayan quitando otras carreras y que no te permitan seguir creciendo y yo creo que bueno, hemos visto cada vez más evolución y ahora pues la siguiente carrera seguir un poquito más y ojalá que al final de año pues ya estemos más cerca, de cualquier modo, los proyectos estos tú sabes que normalmente suelen ser a dos, tres años, plantearte un tema de estos a una temporada y que sea de todo o nada, es complicado, es muy difícil y yo creo que en ese sentido con Sergio no hay problema porque Sergio tiene claro dónde está, lo que viene y no nos vamos a frustrar por no llegar ya y sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, parecía que al principio de temporada el proyecto iba a ir poco a poco, o sea, de Rally a Rally, y bueno, al final están haciendo bastante Rally, ¿no? Me imagino que estarán en el tel de que a priori pinta muy guapo, ¿no? Sí, ahora mismo no sabemos si vamos a estar o no, si es verdad que va a estar muy bien, que las noticias son bastante buenas, que la llegada de Pepe al campeonato pues le va a dar más picante y yo creo que al final ganamos todos, ganamos los compañeros porque tenemos más competitividad y ganan los aficionados porque tienen más que ver, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que el tel de, imagino que saldrá Armide también, entonces, bueno, son más condimentos para el almuerzo y que van a estar bastante bien, con lo cual, no sé, no sé a día de hoy si nosotros estaremos, pero sea como sea, si no es corriendo estaré viéndolo y estaré pendiente de las evoluciones de los compañeros. En cuanto al cambio del coche, Ari, ¿se ha notado ese coche que tenía Miguel Suárez y el anterior que ustedes tenían? Bueno, el coche en principio es igual, sí que es cierto que tiene sus peculiaridades, sí que es cierto también que en ADEZ estrenamos una evolución nueva que nos pusieron en el puente delantero y bueno, yo, como le hemos transmitido al equipo, el coche la verdad que es un auténtico aparato, el problema está ahora en que somos nosotros los que tenemos que sacar el 100% y obviamente pues nosotros ahora mismo no estamos para sacarle ese 100%, estamos buscándoselo y a partir de que lo encontremos pues ya podremos exigir más a otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a, ahora mismo estamos en la tarea de centrarnos en intentar aprovechar el coche al 100%, cada día ponerlo un poquito más a nuestro gusto, la verdad que con Esporanyu Canarias pues eso es bastante fácil porque nos lo facilitan mucho todo y la verdad que la sintonía es buena y yo estoy encantado, lo que va de temporada todo muy bien y con ganas de más porque cuando ves así a la gente crecer y ves la evolución pues siempre tienes una motivación extra. Bueno, pues nos alegramos mucho de que estén los dos contentos, de que sigan con esa evolución y ojalá sigan esos buenos resultados, para mí son buenos resultados, pero repito, está claro que no todo es ganar y también hay que pelearlo y porque está claro también, Ari, que Víctor Abreu, como decíamos, ¿no? Dos carreras, dos triunfos, está a un muy buen nivel también, ¿eh? Mira, yo te voy a dar un dato solo para que tengas una idea de lo que se corrió el otro día. Enrique en Casas Altas, que era el segundo tramo de la sección, tenía un tiempo de 4.15.5 y Abreu el otro día hizo 4.15.6, o sea, se quedaba una décima del tiempo. Obviamente Enrique tendrá margen, pero bueno, eso dice un poco que el otro día tampoco es que fuéramos paseando el todo, ¿no? Entonces, los tiempos del otro día son buenos, comparado con otras temporadas de distancias similares, en condiciones similares, pues los tiempos, estamos en los tiempos, incluso por delante de gente que es muy superior a nosotros en experiencia y eso es con lo que nos quedamos, buscar dónde hemos fallado, buscar el por qué se nos ha tapado la victoria, que en parte eso está localizado y bueno, seguir en las siguientes carreras igual, prepararlas igual o mejor y mínimo hacer lo mismo, no dar un paso atrás ahora, sino mínimo igualarlo e intentar seguir escalando porque yo confío mucho en Sergio y en el equipo y sé que van a llegar muy buenos resultados aquí a final de año. Ojalá así sea, ojalá tengamos en el Telde, si no es en el Telde, pues donde sea, que le sigamos viendo, como decíamos, con esa constante evolución. Un abrazo y felicidad por ese segundo puesto, Ari. Amigo, muchas gracias, buen día. Un abrazo fuerte. Las palabras de Aridai Bonilla, copiloto de Sergio Fuente, que fue segundo en el rally Ciudad de la Laguna.